Rumba y Fly Rumba y Fly Rumba y Fly que me nació vacilón, pudo nacer en abril, pero en agosto nació, no sé ni cómo decir, pero nació resultón, el maxuloso Ismael, de la virtud de mi amor, déjate de palpita colorá, y déjate de planta cartería, que confía mi poño no acepta tan mal, así que a tu marido la comía. Mala, no, 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 si tu sonido no se queda, si tu sonido no te gusta, oye, pa' qué, olvidado de más, oye, pa' él, arrímate, rumba y fray. Arrímate, anímate, y ponle buena cara al Ismael, con los rositas y los chupas, mírame, un poco de la casa que no espera ni mujer, rumba y fray. Arrímate, anímate, que nadie te anima a perder, anímate, que sin la rumba de la calle tú te vas a hacer, te vas a hacer nada, rumba y fray. Arrímate, que es un bairro. Arrímate, vamo a cambiar, todo el corazón, el que mata. Que lo que quiere mi tú, 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 que lo que quiere mi tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.